Enmarcado en el plan de recuperación del sector La Chimba, hasta este sitio llegó este jueves una comitiva conformada por el grupo Giebro, la Gobernación Provincial, Impuestos Internos, Bienes Nacionales, la Ceremi de Salud, Agua Santo Fagasta, a fin de inspeccionar ciertas irregularidades existentes en un terreno emplazado en este lugar. Enmarcado dentro del plan de recuperación del barrio La Chimba, organizado por el gobierno provincial de acá de Antofagasta, junto con otros estamentos del Estado, se realizó una operación tendiente a investigar ciertos hechos irregulares que afectaban, primeramente, a terrenos fiscales que estaban siendo usurpados por particulares, ya entregados anteriormente en comodato. En estos sitios, Agua Santo Fagasta y el grupo Giebro detectaron dos puntos en los que era interceptada la tubería que alimenta a la comuna de Mejillones de Agua Potable, bien con el que llenaban camiones aljibes para comercializar el agua en la ciudad. Junto con Agua Santo Fagasta, personal de la Policía de Investigación de Chile, especialmente de la Brigada Investigadora de Robos, lograron detectar ciertas irregularidades en la red de suministro de agua, orientadas a beneficiar y a usurpar este bien, ¿cierto? Agua que era comercializada posteriormente en ciertos sectores de acá de la ciudad. Esta red de suministros estaba siendo manipulada de una manera muy sofisticada, utilizando herramientas adecuadas, evidenciando que el trabajo era efectuado por personal calificado y con conocimiento en la materia. La red de suministro estaba siendo manipulada, ¿cierto? De una manera bastante técnica, con conocimientos bastante acabados de la red, dado que esta red suministra sectores fuera de acá de la ciudad. Encontramos dos puntos donde estaban siendo perforados con algunas abrazaderas especiales con llaves y esa agua posteriormente la utilizaban para llenar camiones aljibes, que eran los que utilizaban justamente para transportar el agua. Se desconoce la cantidad exacta de agua potable sustraída, sin embargo la empresa estima en más de 100 millones de pesos las pérdidas por esta intervención, considerando la capacidad que tienen estos camiones. También no podemos negar que existe lucro, la cero inversión que existe para la comisión del delito y para el negocio que existe detrás de este hurto que finalmente se está llevando a cabo. Técnicamente un camión puede cargar 30.000 litros, los precios en este momento, y dadas las características geográficas de la zona, la ausencia de agua, además que en ese sector no está urbanizado, por lo tanto la mayoría de las empresas que ahí funcionan y que ayer organismos como bienes nacionales e impuestos internos lograron detectar que estaban irregulares. En el lugar se dio orden de desalojar el terreno en un plazo de 30 días, iniciándose además un sumario en la prohibición de funcionamiento a un apilamiento de chatarra y a la empresa de transportes que funcionaba en este sitio. Además se fue detenido un hombre mayor de edad individualizado con las iniciales MVA, quien fue puesto a disposición de la justicia por el delito de hurto de redes de suministro de agua de manera flagrante.